¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y si, como ya pudiste leer en el título, finalmente tenemos toda mi experiencia completa con el Motorola G60S, que si, sé que ya tiene un par de meses en el mercado, pero aún vale muchísimo la pena y quiero que lo conozcas, así que bueno, empecemos con este video. Y como siempre comencemos por hablar de su diseño, en este caso contamos con una línea verdaderamente bonita, con un efecto texturizado en la parte de atrás en un tono en azul agua que realmente le da una apariencia muy llamativa, dentro de lo más sobresaliente del diseño en la parte de atrás tenemos el logotipo de la marca donde se va a encontrar el lector de huellas, que justamente está en una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema, también algo a mencionar es que en la parte derecha encontramos los diferentes botones para subir el volumen, apagar el dispositivo, prenderlo y también para activar el asistente de Google y creo que están justamente al ras del teléfono, creo que están como muy por abajo, no sé cómo mencionarlo, pero si realmente no sobresalen tanto del cuerpo del teléfono y es una experiencia algo rara, y bueno, creo que en general la línea de este teléfono es muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Motorola. Ok, pasemos ahora con la pantalla, que la verdad está muy bien, contamos con un panel LCD de 6,8 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, realmente la pantalla se verá bastante bien, muy fluida, creo que es ideal para toda la cuestión gaming, realmente es grande la pantalla, sin embargo los colores no me terminan de convencer, no están tan vibrantes, no serán tan reales, pero creo que por el precio no están nada mal, así que tendrás una pantalla más que aceptable para contenido gaming y también para contenido por supuesto multimedia. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontramos el procesador Helio G95 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, esto quiere decir que realmente tendremos un desempeño más que aceptable en el teléfono, tanto en juegos y aplicaciones, y específicamente en juegos realmente me sorprendió mucho, la verdad es que el equipo hace un excelente trabajo, provee Call of Duty y Asphalt 9 y sin ningún problema tendrás una experiencia muy buena, especialmente no va enfocado para gaming ni mucho menos, pero creo que por el precio realmente vale la pena que le eches un vistazo, tanto en aplicaciones generales como redes sociales, Instagram, Facebook, no vas a tener ningún problema, y también para cuestiones escolares, de trabajo, documentos de Google, Zoom y demás, creo que va bastante bien, creo que es un teléfono con una buena pantalla y que en conjunto con el rendimiento y el procesador, y por supuesto la memoria RAM, creo que van de maravilla para estas situaciones. Sigamos ahora con las cámaras, donde en la parte de atrás tendremos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.7, el segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 que es para el ultra gran angular, el tercer lente es de 5 megapíxeles para el modo macro con una apertura 2.4, y finalmente su último lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo bokeh. Esta configuración de lentes que tendremos, realmente nos brindarán una experiencia fotográfica correcta, creo que el nivel de detalle es bastante bueno, también los ajustes que puede hacer con inteligencia artificial y del HDR, me parece que hace un excelente trabajo el equipo, y realmente el detalle será bastante bueno, el balance de blancos, contraste, eso sí, en sus otros lentes no quede tan contento, el ultra gran angular le falta un poco más de detalle, más definición y el modo macro también hace falta que tenga un mejor enfoque, no lo sé, creo que pudieron mejorar mucho esta parte, pero en general realmente tendremos fotografías aceptables para redes sociales, creo que si tienes una buena luz, una buena iluminación vas a tener buenos resultados, por la cámara frontal encontraremos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura 2.2, ideal para redes sociales, subir historias, Instagram y demás, tendrás buena iluminación y buen nivel de detalle. Batería, tendremos 5000 mAh con carga rápida de 50W, verdaderamente estaremos ante una de las mejores baterías de su segmento, realmente te puede entregar hasta 2 días de uso sin ningún problema, y también la carga va a ser bastante rápida, 50W y viene el cargador de serie en la caja, creo que es una interesante opción a tomar en cuenta, realmente por este apartado se ha sacado un 10 y el equipo prácticamente en unos 50 minutos los tendrás cargado del 0 al 100%. Android 11 por el software, ya saben la capa de personalización más limpia del mercado, tendremos actualizaciones aseguradas, así que por esta parte nuevamente Motorola se saca un 10. Bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 5500 pesos aproximadamente, obvio puede variar de donde lo compres, pero ese es su precio promedio, y que en general me parece una excelente opción, creo que el equipo viene muy bien equilibrado, tanto por su pantalla, diseño, rendimiento, cámaras, así que bueno, déjame aquí abajo en los comentarios que opinas, lo comprarías o no, todo, todo, déjamelo por aquí abajo, y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.